Buenas tardes, es martes, martes de mundana, yo soy Ana Cerón y te agradezco profundamente como cada semana, que tengas la bondad de acompañarme, pero sobre todo que tengas la bondad de ser uno más de los que se atreve a cuestionarse y que no todo lo que nos dijeron tiene que ser tal cual. Me parece que la vida necesita tener un poquito de nuestra sal, de nuestro propio sazón y eso solamente ocurre cuando nos atrevemos a ver qué es lo que yo le pondría a una creencia, qué es lo que me está faltando para poder tener una plenitud, qué me está deteniendo a poder gozar lo que estoy viviendo y para eso necesitamos desaprender, por eso en mundana siempre desaprender es divertido y sentir tiene sentido y el tema de hoy es precisamente un tema que se ha vuelto muy escabroso y mucha gente hasta le cambia, cuando hablamos del erotismo y el placer, el goce, la sensualidad hasta la tercera edad, fíjense que no estoy diciendo en la tercera edad, estoy diciendo hasta la tercera edad, porque yo he visto mujeres de 60, 70 y 80 años con un porte mucho más sensual y un porte de su cuerpo mucho más digno que muchas chavas de mi edad o más jóvenes, entonces tiene mucho que ver con lo que nos dijeron y con la actitud que tenemos ante la vejez, la vejez no es algo que llega señores y señores, la vejez es una época en nuestra vida que se va conformando con todo lo que vivimos antes de llegar a una etapa en donde la vida es más lenta, pero no porque no podamos hacer las cosas con rapidez, sino porque hemos comprendido que la vida se vive lento, vivir con prisas es perder de todos los pequeños detalles que nos pueden llevar a tener una vida plena y poder gozar de las pequeñas cosas, no importa cuántos años tengamos, si tú no puedes gozar de las cosas más básicas, de las cosas más simples, es muy poco fácil que vayas a tener orgasmos plenos y esta plenitud en la piel o la concha y esta plenitud en la piel hasta no importa la edad, recuerda esto es una cuestión de actitud, el erotismo es cuestión de actitud, hashtag soy parte de tu tribu es mi hashtag y te pido que me pongas cuáles son los mitos que tú conoces, yo te puedo decir que nos han dicho que las mujeres después de los 40 ya no funcionamos, que las mujeres después de la menopausia tenemos problemas teniendo placer y sobre todo relaciones sexuales y lo mismo pasa con los hombres, hay un montón de mitos, un montón de mitos que hacen que los hombres dejen de procurar tener placer y solamente van a lo que van, muchas veces como yo le digo el perro en parque ¿por qué? porque están pensando en que su erección no va a ser suficientemente buena porque a la persona no le va a gustar, porque su cuerpo huele, entonces están viendo todo lo que les puede ocurrir en vez de estar gozando, pero saben que eso no ocurre nada más en la tercera edad, eso ocurre en todas las edades cuando estamos en el afuera, cuando estamos soñando con que los otros nos van a probar, cuando estás adentro es cuando despiertas y te das cuenta que la realidad del placer y del goce depende de la connotación que tú le das, porque yo te recuerdo que en mundana y en el mundo real, en el mundo que necesitaría habernos abierto un poquito más, la vida es como te la cuentas, que te cuentas que ya tienes 45, 55, tienes canas, tienes un poquito de barriguita, ¿qué es lo que ocurre? ya no te sientes tan sensual, la sensualidad no tiene que ver con edades, déjame platicarte hashtag soy parte de tu tribu y déjame platicarte que Leonor da Titania, la madre de Ricardo Corazón de León, dos veces rey, tiene unas memorias muy interesantes y la con la que yo me quedo, es cuando le dicen su majestad, ¿a qué ras deja de sentir una mujer? imagino esta mujer majestuosa, absolutamente elegante y digna, lo describe hermoso María Rosa de Lera en su libro Mujeres, Diosas y Reinas y dice, y voltea con el garbo la reina y dice no lo sé, apenas tengo 70 años, wow, necesitamos más los honores de Titania en cada colonia, en cada parte de nuestro país, necesitamos mujeres que no importa la edad, porque la edad también te va dando una cadencia con el cuerpo, cuanto más años, más se supone que tendría que conocer yo mi cuerpo y saber cuáles son mis sensaciones, ¿por qué te dicen que un cuerpo que tiene años, que el viento ha tocado, que ha estado en la tierra, no es atractivo? este prototipo que tenemos de la belleza, sin una sola línea de expresión, sin una sola carnita, completamente firme, me parece que solamente necesitaría existir en algunas revistas y se pusiera grandemente que esto es no parte de la vida real, porque sí, es hermosa una piel joven, pero no por eso una piel madura no lo es, aquí no estoy comparando, estoy diciendo que nos vamos a todo lo que está nuevo, cuando las pieles todos los días se renuevan y se remuevan más que nuestros pensamientos, todos los días tu piel y tus órganos están renovándose y nosotros seguimos con las otras muy antiguas creencias. El día de hoy estoy vestida de rojo, negro y blanco al propósito, precisamente por este programa del día de hoy. Rojo, negro y blanco es el color de la mujer completa, de la mujer que ya vivió sus etapas. Si se acuerdan, Blancanieves tenía estos colores, su boca era roja como el rubí, su piel era blanca como la nieve y sus cabellos eran negras como el ébano, si no me equivoco. Bueno, ahí están representadas las tres épocas de la vida. El blanco de la piel es la donceña, la mujer antes de menstruar. El rojo de los labios es la mujer menstrual y el negro es la mujer postmenstrual, la mujer sabia, la mujer que ya no tiene que preocuparse. ¿Por qué el erotismo en la tercera edad tendría que ser aburrido cuando las personas tienen más tiempo? Todas las personas después de los 65 años están buscando cosas que hacer. A mí me parece realmente interesante, yo tengo alumnas de 65 y 75 años que están descubriendo su sensualidad y no estoy hablando de cómo se van a poner una tanga o no tanga, estoy hablando de cómo se van a sentir con su cuerpo a la hora de bañarse, que a la hora que salgan traigan un cuerpo y despojen, no solamente las bacterias y los olores, sino que despojen todo aquello que les pueda quitar la majestuosidad. Yo tengo hombres que su cuerpo no es perfecto pero su actitud es muchísimo más sensata que un hombre de 25 años. Entonces, ¿por qué hacemos que la tercera edad sea una edad difícil? Y ojo, porque si lo estás pensando así lo vas a vivir y para llegar a una plenitud en la tercera edad no se trata nada más de sensualidad, se trata de toda una disciplina en tu pensamiento y en la manera en la que tratas a tu cuerpo. Si tú has abusado de tu cuerpo toda la vida no esperes que a los 89 años tu cuerpo responda con la agilidad que podría hacerlo porque el cuerpo es realmente noble y siempre va a responder. Pero ¿de qué se trata? Vivir el erotismo después de los 65 años no es un reto, es una nueva posibilidad y una nueva invitación a tener una mejor calidad de vida. Pero para eso necesitas empezar a ver qué es lo que te dice que podría ser grotesco porque hay gente que me dice, Ana, es que la palabra que usan es grotesco. ¿Cómo podemos usar una palabra así ante un acto tan maravilloso y es un acto de vida? ¿Tú sabías cuántas endorfinas se crean en un orgasmo? Los besos pueden ser más pasionales, los cuerpos repito no son perfectos pero no por ello no es perfecto la caligrafía y el tacto del otro que despierta la piel. Entonces dejémonos, dejémonos por favor de estar pensando que tener 65 años es ponerte una falda larga porque ojo, las faldas largas son hermosas pero sobre todo para acariciarte las piernas sin que nadie te vea y cuando alguien te voltea a ver tengas esta majestuosidad y sobre todo esta pequeña travesura tal vez, no sé si es coquetería, atrevimiento a estarme yo acariciándolas y saber nada más que soy yo quien se las está acariciando. Obviamente ese movimiento podría ser mucho más invitante que una minifalda. No estoy diciendo que las minifaldas sean malas, estoy diciendo que nos vamos solamente a un tipo de goce, a un tipo de placer y a un arquetipo, a un prototipo de mujer. No existen los prototipos perfectos, la mujer perfecta en mi opinión es aquella que todos los días se cuestiona que es ser mujer y se atreve a descubrirse. Ojo, una mujer que no se descubre envejece, una mujer que cree que las canas las hacen vieja, su actitud va a ser de vieja. Cuando una mujer se da cuenta que las canas son la mente, son parte de la vida y tal vez una señal de que ha vivido muy estresada, pues lo que hace es se relaja y empieza a gozar. Finalmente yo no creo que dependa de canas o no tener un orgasmo, ni tampoco gozar, ni portar con dignidad el cuerpo. ¿Y tú qué opinas? Hashtag soy parte de tu tribu, platícame cómo estamos y cómo vamos. Gracias. Por cierto, la semana pasada me hicieron el favor de mandarme un mensaje Irene, Irene, pero yo no la conocía como Irene, yo la conozco como Salomé. Ese es un nombre a mí, se me hace inmensamente sensual. Y resulta que Salomé es una querida amiga y es una mujer que hace constelaciones, pero es una mujer que está en la tercera edad y tiene un porte, tiene una manera de vivir su cuerpo. No tiene que ver con la ropa ni con el maquillaje que trae, tiene que ver con la risa, con el danzón que está bailando, con la clase de numerología. Te mando un abrazo a ti y a todas las que portamos, a todas las que portamos canas les mando un abrazo. Y a aquellas que aunque vean muy lejanas las canas, las invito a que se queden y empezar a descubrir cómo hacer de este cuerpo un absoluto elemento de placer, sin importar las décadas. Hashtag soy parte de tu tribu y leemos comentarios. Mariju, hola, buena tarde, analista para desaprender un poco más, me encanta. Uba Wenday, hola. Esto de desaprender también es importante porque las personas creen que ya en la tercera edad no tienen nada que aprender y desaprender y me parece que está increíble el atrevernos a equivocarnos y todo. Javishita Abi, hola Ana, gracias a ti por estar esta semana más con nosotros, soy parte de tu tribu, gracias. Uba Wenday, chavas de mi edad, eres una morana. Pues somos chavas de nuestra edad, ¿qué les pasa? Celi Garminio, bueno, yo no me siento chava, ojo, no me siento una niña, pero no me siento tan cansada de mi vida porque mi vida no ha sido perfecta, pero es mía, estoy viva y todos los días yo decido cómo vivirla y eso es ser dueña de tu vida. No sé cuántos años tengamos que tener para eso, pero cuanto más, cuanto antes lo hagas, más contenta vas a ser. Celi Garminio, soy parte de tu tribu, Salomé. Buenos días, querida. Me da mucho gusto saludarte, a mí también. Mito totalmente falso, a los 71 el orgasmo es más intenso, más disfrutable y hermoso. Disfruten. A ver, tú no te vas a ningún lado y me platicas como, me está encantando que alguien a los 71 años nos esté diciendo que el orgasmo puede ser más plano, y te voy a decir por qué puede ser más plano, porque ya no te importa que vayan a llegar los hijos, no te van a tocar la puerta, la señorita de servicio tal vez no te toque la puerta. Puedes relajarte, ya no importa, te has reído más, tal vez tardaste más en llegar a la cama, pero ese tiempo que te tardaste en llegar a la cama, definitivamente hace más placentero el encuentro. Señores, coméntenos, por favor, díganos por qué puede ser una mujer apetecible después de los 65. Yo sé por qué, pero me encantaría que nuestros hombres en California y donde estén, empiecen a comentarnos. Yo les recuerdo que el erotismo no tiene edad, no tiene sexo y tampoco fronteras. Así que sintamos el lenguaje de la sensualidad, son las sensaciones y el cuerpo, es donde viven. El Sheva García Bolaño, soy parte de tu tribu, súper tema, gracias por compartir, aprendo muchísimo, Celo Gamiño, mito, que las mujeres con histerectomía ya nos sentimos, eso es otra cosa, que es la histerectomía cuando nos sacan el útero. Híjole, Celi, gracias, esa es otra, ya sé que se los pueden sacar a los 30, pero comúnmente las mujeres creen, porque además de que los médicos dicen que, mitísimo, ese es un mito, que los hijos, que los úteros para hijos o para miomas, y no es cierto, el útero tiene una función de creatividad. Entonces, cuando nosotros tenemos una histerectomía, no perdemos la capacidad de sentir, no es cierto que lubricamos menos, sí puede bajar un poco nuestros estrógenos y demás, pero yo te recuerdo que no solamente en los ovarios es donde se crea nuestro estrógeno, también en el hígado, también en ti, o sea, hay varias partes. Está concha queriendo subir, que me la subo, me la dejo por acá, es que me están diciendo que el otro día que cada vez que la subo, el micrófono no sirve. Así es de que las mujeres con histerectomía ya nos sentimos. ¿Saben quiénes sienten menos? Las mujeres que se hacen, ¿cómo se llama? Cuando se cambian el tamaño de los senos y demás, es mucho más fácil que una mujer deje de sentir por esos motivos que por una histerectomía. Y para hacerte una histerectomía también te puedes preparar como mujer y hacer. Gracias. Ay, gracias. Ella es Florecita, es la que siempre nos está, la señora que siempre nos está cortando el programa. Te paso esto, por favor. Muchas gracias. Entonces, las mujeres que se hacen una operación en los senos, para quitarse, ya sea para quitarse un niño, para quitarse el tamaño, para ponerse tamaño, necesitamos regresar a las sensaciones y tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo es que vives tu cuerpo? ¿Cuál puede ser la parte más sensual? ¿Sí se acuerdan cómo antes bailaban cerquitita? Bueno, este bailar cerquitita les da a las personas que ahorita tienen 60, 70, 75, 80. ¡Ojo! El maestro Mantakche tiene más de 86 años y hay maestros mayores que ellos que solamente eyaculan una vez al año. No quiere decir que no tengan relaciones sexuales y puede ser que diario con mujeres más jóvenes que yo, hasta 15 años más jóvenes que yo. Pero en la práctica y en la salud erótica, porque necesitamos aprender ahora, no importa la edad que tengas, a cómo darle mantenimiento a tu cuerpo, sobre todo a tu sexualidad y a tu erotismo, porque sí requieren de un mantenimiento. Sí requiero de darme cuenta cómo está cambiando mi cuerpo y aprender a vivir con ello y compartirlo. No estar viendo lo que no tengo. Las mujeres, cuando no quieren tener pancita, ¿sí? No respiran y eso nos evita tener un orgasmo. Entonces, cuando llegamos después de los 50, nos importa un poquito menos lo que dicen los otros y empezamos a ver qué somos, qué decimos, qué sentimos y cómo queremos sentir. Es más fácil que alguien a los 50 años se descalce en una fuente y meta los pies a que una chava de veintitantos porque perdería todo el estilo. Entonces, este poder nos... Y no quiere decir que andemos todas mal vestidas y demás. Estoy diciendo que somos más fáciles de quitarnos todo aquello que antes nos podían decir el deber ser. Cumplir años no es tan importante como saber que cada año que tú cumples hay un montón de logros que necesitas festejar. Entonces, si tú festejas la vida, el rictus que vas a tener, la corporalidad no va a ser cerrada porque es tan importante la actividad en el cuerpo y los orgasmos y los besos porque las personas mayores creen que tienen que caminar más despacio. Sí, sí caminan más despacio, pero a veces porque no se prepararon, porque no supieron cómo. Lo que te estoy invitando yo es si tienes más de 65 a hacer el cambio y si no has llegado ni siquiera a los 40, no importa. Empieza a prepararte y darte cuenta cómo diario los comentarios que se hacen están influenciando tu vida. Es impresionante cómo los hombres a partir de los 40 empiezan a tener una serie de disfunciones en su erotismo y en su sexualidad. Y mucho tiene, muchísimo que tiene que ver con la mercadotecnia. No parece que tuvieras 40. Llámame. Los señores se tienen que pintar la cana, pero no mucho. O sea, todo lo que no somos nos están pidiendo que regresemos a algo que tampoco nos interesa vernos más jóvenes y no sabíamos qué hacer cuando éramos más jóvenes. Pero si tú sabes qué hacer, el rostro y el cuerpo van a permanecer con esta actitud y con esta lozanía. Las expresiones de la cara llegan porque son expresiones de vida. Entonces, si tú no quieres tener arrugas para abajo que nos hacen vernos más viejas, cuestionate cómo estás. ¿Estás sufriendo la vida o estás viviendo la vida? ¿Qué te dijeron? ¿Que no podías usar tacones? Sí, es cierto, no puedes usar unos tacones de 22 centímetros. Pero ¿quién quiere usar unos tacones de 22 o 16 centímetros? A los 60 años. Entonces, es innecesario. No me lo tienes que decir. ¿Por qué? Porque no lo necesito y porque mi interés es estar arraigada a la tierra. Las mujeres que tenemos más de 50 años necesitamos vivir un proceso de dignificación y aprender a movernos. Definitivamente, después de los 50, lo que menos necesitamos hacer es sentarnos a ver la novela. Sí, qué padre que nos tomamos el café. Sí, qué padre que hacemos muchas cosas. Pero más importante, más importante que todo, aprende a mover tu cuerpo y a descubrir el nivel de lubricación que tienes. Los hombres también se lubrican. Necesitan aprender a sentirlo. Hay ejercicios, hay cursos. Eso que les digo que los hombres no eyaculan, pero sí tienen orgasmo. Se llama inyaculación y eso se lleva en un proceso taoísta. Yo tengo que ver con la parte femenina. Sé enseñar la masculina, pero no soy todóloga. Así es de que a los hombres que les interese, haríamos un lindo, un lindísimo taller en parejas, donde yo les enseño a las niñas a sentir, a tener orgasmos. Y ellos aprenden a tener orgasmos y dejar de eyacular. ¿Cómo ves? Hashtag soy parte de tu tribu. ¿Qué pasa? Preguntan qué hacen cuando en la menopausia se reseca la... Buenísima. Ay, me encanta. ¿Quién es? ¿Quién preguntó? Ok. Adriana. Adriana Magaña. Adriana Magaña. ¿Qué hago cuando no me lubrico? Ok. Primeramente tienes que entender por qué no te lubricas. No nos lubricamos por falta de estrógeno. Ok. Pero eso no quiere decir que no podamos nosotros, uno, producir nuestro propio estrógeno. Y dos, más importante, no importa cuánto estrógeno tomes si no tienes manera de absorberlo. Entonces en el taoísmo lo que aprendemos las mujeres es a tener siempre jóvenes, siempre activados nuestros aspersores de estrógeno. Ahorita les voy a decir cómo se va a hacer. Entonces cuando una mujer siente cierta resequedad, la resequedad es porfa, es que me encanta, siente, siente, siente falta de estrógeno. Concha, estoy en programa. Concha, concha. Sí, mi amor. Cordial, cordial, cordial. Sí, yo sigo con lo mío. Ok. Cuando a una mujer le hace falta lubricación, lo único que necesita. Señoras y señores, apunten por favor. Si hay dos mujeres cerca o en tu oficina estás oyéndolo con una compañera o estamos aquí, ¿sí? O volteas y estás con tu marido. A la cuenta de tres te voy a pedir que hagas una contracción. ¿Cómo se hacen las contracciones? ¿Alguna vez has estado en el baño y de repente te van a abrir la puerta y uno corta? ¿Correcto? Bueno, esa es una contracción. ¿Ok? Cuando una mujer hace esa contracción, automáticamente activa las paredes vulvares y las paredes vaginales y empieza absolutamente. Se me hace que hay una víbora de cascabel o algo porque está muy, muy, muy preocupada. Y como estamos a la mitad del bosque, porque si estamos, bueno, si hay una víbora, pues ya nos veremos la víbora. Gracias por avisarnos, mi cielo. Gracias. Entonces, ¿cómo se hace la contracción? ¿Ya la sentiste? Ok. Si están entre mujeres, les voy a pedir que se volteen a ver una a la otra. Aquí en producción necesito que me van a mí. Y a la cuenta de tres van a hacer una contracción. Necesito que observen algo. Una, dos, tres. Haz tu contracción. ¿Te diste cuenta cómo sonríes inmediatamente? En el momento en que tú haces contacto con tus labios vaginales, automáticamente el estrógeno te hace sonreír. Y desde la primera contracción empiezas a lubricar. Hay muchas personas que me dicen, es que me da mucha ansiedad la contracción. Sí, porque se avientan la contracción como si fuera de estas de infladoras de... Y no, es una contracción lenta y baja. Y sube y baja. Y si empiezas a moverte, también en el momento en que hacemos masaje de senos, empezamos a lubricar. Entonces, una mujer está seca, pero también está seca por el estrés que tiene de estar viviendo en menopausia. Si estás pasándotela muy mal en menopausia, me parece que necesitarías revisar todas y cada una de las creencias que tienes. ¿Qué es ser una mujer menopáusica? Una mujer menopáusica no está muerta. Es una mujer que ya no necesita tener sexo para procrear un hijo. Y ahora puede realmente disfrutar de una sexualidad sin tener miedo a gestar a un bebé. Porque comúnmente las personas mayores suelen ser más monóganos. Yo sé que hay MILFs. Yo sé que hay MILFs. Hay mujeres que disfrutamos de pieles jóvenes y demás. Pero estoy hablando del común, porque además de que si un hombre está con una mujer más joven, no hay tanto problema. Pero si una mujer está con alguien más joven, es una saltacunas. Entonces ya desde ahí nos empezamos a privar de hacer cosas. Y a mí me parece que no eres ninguna saltacunas. Me parece que si hay un report, hay realmente esta química, las cosas pueden funcionar de una manera diferente. Deja de hacerle caso a la gente. Claro, es menos fácil una relación con 30 años de diferencia simplemente por actividad, por educación, por un montón de cosas. Pero eso no quiere decir que en el erotismo y en el goce podrían vivir. Ahora, no podemos dejar a los hombres a un lado. Repito que los hombres a partir de la andropausia o de los 40 años empiezan a tener estos mitos. El aroma de la piel de un hombre tiene muchísimo que ver también con la manera en la que vive su creencia de ser un hombre más allá de los 50. Les gusta dejarse la barbita, la barbita con la testosterona, huele rico. Nada más, ¿qué es lo que estás esperando en la otra piel? ¿Te gusta tu olor? Si tú quieres que te guste el olor de otra persona, perdón, si a otra persona quieres que le guste tu olor, necesitas forzosamente saber a qué hueles y cómo hueles. Entonces, sí cambian nuestros aromas. Hay muchas mujeres que me dicen que en la menopausia también se ponen muy ácidas. Y mujeres que dicen que a pesar de que ya pasaron la menopausia, que es el primer año cuando ya no estás menstruando y llegan a climaterio, les cuesta muchísimo trabajo lubricar. Pero yo te garantizo que si tú te pones en los próximos 15 minutos, yo ahorita estoy haciendo lubricas, estoy haciendo contracciones, porque necesito que se den cuenta que parece que tengo más saliva en la boca. Comúnmente cuando tenemos la vulva seca, tenemos la boca seca. Hombres y mujeres, cuando un hombre todavía no está listo para tanto placer, tiene la boca más seca. Entonces, ¿qué te pones a hacer? Te pones a hacer contracciones. En el momento en que tu boca ya está húmeda, tu vulva está lista para empezar a tener toques, roces y penetraciones. Fíjate qué interesante. ¿Me está diciendo perdón que te interrumpa? Sí, dime. Pini González dice que la serpiente está detrás de ti. No. Pero no la veo. Pensé que era la rama que estaba ahí. Hola Pini. Gracias. No, porque está aquí a la izquierda. Bueno, pues nosotros no pasa nada. Perdón. Si nosotros no pasa nada, pero si fluimos, fíjate, ahorita me puedo parar como desesperada y ver qué hacemos, o solamente fluir. Y si estamos fluyendo y no estamos molestando a nadie, a mí me parece que todo va a salir maravillosamente. Si no, bueno, te pido que por favor lo que pase con esa serpiente, asegúrate de que lo revies a todos lados para que veas que el erotismo también tiene que ver con todo lo inesperado. Si algo ocurre en el erotismo son cosas inesperadas. Los sonidos del cuerpo, los estornudos, las risas, el ouch, el dolor, el aroma. Entonces tenemos que estar acostumbrados a ver cómo nos podemos estar moviendo y cómo podríamos hacer que la otra persona no se fije en la edad. Para que no se fijen en tu edad, tienes que fijarte tú en la tuya. Los senos de una mujer después de los 60 años suelen ser unos senos menos turgentes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no sientan. A decir verdad, en el taoísmo, los únicos senos que se honran a los senos que de verdad hay odas a los senos en los libros taoístas, son a mujeres más allá de los 50 años. Y dice que están los senos que no están tan turgentes, pero sí están movibles porque han sido besados, mamados, acariciados, contenidos y deseados. Entonces no importa el tamaño ni la forma, sino la manera en que yo los porto. Muchos hombres creen que tener una súper erección es lo único que se necesita para tener una tarde placentera. Y señores, permítanme decirles que no es cierto. A decir verdad, una erección 4, que sería una erección con una firmeza impresionante, no es muy agradable, sobre todo si no sabemos qué hacer más de 10 minutos con ella. Aquí es cómo ha aprendido el hombre a gozar también del erotismo y de la sensualidad. De tal manera que si sabe que va a durar menos tiempo con una erección, puede entonces darse el gusto de estar besando, oliendo, sintiendo, acercando. A mí me parece tan elegante, pero tan sensual como hay hombres que toman de la cintura y cómo las mujeres se acomodan. Me parece impresionante. Estuve leyendo unos estudios y me pareció realmente interesante cómo, dependiendo del país y de cómo viven, el concepto que tenemos del país es cómo se vive la sensualidad y el erotismo en una edad avanzada. Tener conocimiento de tu cuerpo y tener conocimiento de qué puede pasar. Hay mujeres que me dicen, sabes que Ana, el problema es que los hombres están esperando que uno reaccione igual. Es que los hombres esperan que uno reaccione igual a cualquier edad. Pero si tú sabes cómo actuar y tú estás disfrutando de tu goce erótico sexual, no importa la edad que tengas. Y si el otro está también aprendiendo de ti, tú aprendes una vinculación en donde yo me quiero entretener. En la digitopuntura sexual en la que hemos estado hablando, eso es, es encontrar nuevos puntos, descubrir puntos. Dejar de pensar que nada más son los puntos importantes para empezar a descubrir tus propios puntos. Hashtag, soy parte de tu tribu. ¿Tenemos comentarios o qué onda? Pasar, pasar. Lilith, bueno, Lilith, me encanta, bueno, me encantan estas señoras. Fíjense que hay un libro maravilloso que se llama Las Diosas después de los 50, de Jan Shinoda Bolén. Es un taller que también yo doy de las arquetípicas. Pero Lilith no sale en ese y Lilith es un arquetipo muy interesante. Lilith se dice que fue la primera esposa de Adán. Y era una mujer que gozaba inmensamente del sexo, de tal manera que hasta por el mismo Adán es rechazada. Y tiene que ver con la, bueno, la serpiente, tiene que ver con una posición fálica, ella tiene que ver con la multiorgasmia, tiene que ver con la liberación de una mujer en donde su cuerpo, ella es dueña de su cuerpo, pero también es dueña de su erotismo. Hay mucha gente que me dice, es que no puedo imaginar a mis abuelos en la cama. No, no te los imagines, no te importa si tus abuelos están en la cama o no, pero si eres abuelo, asegúrate de no perder la diversión de estar con tu pareja en la cama. Y la cama no quiere decir sexualidad, intimidad no es sexualidad. A decir verdad, hay puntos en un seno de hombre y mujer después de los 65 años que puede gozar muchísimo más. A mí me parece que las mujeres que danzan sentimos de una manera diferente. Así es de que si no estás sintiendo tanta sensualidad, empieza a mover tu cuerpo. Si estás todo el día sentado, es muy poco fácil que tu cuerpo sea reactivo. La semana pasada estábamos hablando de cómo se quitaban las manchas en la entrepierna, ¿sí se acuerdan? Bueno, hoy fíjense que nadie me ha dicho, es que el cuerpo se mancha más, se arruga más, ¿cómo puedo cambiar el olor? Nadie se atreve a hacer esas preguntas porque creen que así ya quedamos. Y no es cierto bañar tu cuerpo con leche, bañar tu cuerpo con miel, bañar tu cuerpo con hierbas. Empieza a ponerte en otra posición y sobre todo que te estás encargando tú de hacerlo. Estás tomándote tu tiempo. Se dice en el erotismo taoísta que el amante te visita. Entonces uno se prepara para recibir el amante. Y una de las quejas que tienen los hombres y mujeres mientras tienen hijos en casa hasta los 18, 20 años es, me pueden abrir la puerta, no podemos, ay me encanta, no podemos tener sexo ahora porque no sabemos a qué horas van a regresar y ni modo de cerrar la puerta con doble chapa. Entonces toda la vida estamos preocupándonos porque no podemos tener un erotismo. Es muy poco fácil llegar a ese erotismo a la tercera edad si yo me dediqué a ser papá y mamá. Entonces por eso el programa hoy es Erotismo y Goce hasta la tercera edad. Porque no importa cuántos hijos tengas, no importa qué tan ocupado estás, es obligación de pareja darse un tiempo para no perder el erotismo. Y el erotismo no tiene que acabar en sexo, repito. Pero puede ser que mi marido o mi pareja se ponga aquí la cabeza y ponga las piernas un poco más separadas y ponga su cabeza y podamos estar un rato tocando nuestro cuerpo. No dije tocándonos, pero tocando y acercando el cuerpo de tal manera que veamos cómo los cuerpos van respondiendo. Algo que es delicioso en el erotismo después de los 50. Es como el cuerpo va reaccionando y como el otro a veces lo puede observar y cómo con una subida de ceja puede hacer que la acción que estás teniendo sea absolutamente integral en tus partes más íntimas. Cómo sentir. Esta parte, perdón, uno de los motivos por los cuales las mujeres no tienen tan bien sexo es porque ya no hay tanta vellosidad y hay mancha. Repito, si te quieres quitar la mancha entre la entrepierna, necesita ser semen en la entrepierna. Si no tienes sexualidad con un hombre y es con una niña, necesitas la lengua en el erotismo taoísta es muy importante porque en el movimiento de la lengua sale un tipo de saliva que se le llama que son los líquidos de la inmortalidad. Y eso que queda adentro de la boca que son como, es una salivita muy especial. Solamente las producimos, lo sabemos, eso se produce en cualquier sexo oral pero también se produce en besos. La mujer taoísta practica mucho. Eso lo pones en la entrepierna de tu pareja y automáticamente va a dejar de tener ese color. ¿Por qué va teniendo el color? Porque precisamente nada más te talla si no tienes una vinculación con ello. La miel también, por supuesto, que te puede absolutamente servir. Lavarte con fresas en la vulva no solamente es delicioso, sino también puede dejar un sabor muy interesante. Y la fresa específicamente en el área genital es deliciosa. También en los pezones puede ser muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Te mando un saludo de Tampico, de Morelia. Tampico, Morelia, Los Ángeles, Miami. Pregunta Hiday, ¿puede existir bloqueo de algunos puntos después de una cirugía? Sí, pero por supuesto, si me puedes decir qué cirugía. Por ejemplo, estábamos diciendo una esterectomía, una cesárea. Hay mujeres que la cesárea les duele muchos años después. Por eso hay procedimientos. Y sí, también hay una manera en hacer que tu piel, porque a la hora que abre mi piel, a la hora que se abre la piel, queda lastimada, queda tensa. Entonces, a la hora que tú, no sé en dónde tengas la cicatriz, si me platicas va a ser muy interesante, pero hay manera de causar endorfinas y se empieza a relajar. En el momento en que se empieza a relajar alrededor, la cicatriz misma puede ser inmensamente sensual. Si en la cicatriz no sientes, te puede tomar hasta un mes, depende de la antigüedad que tengas, si se te hicieron adherencias, si no se hicieron adherencias, si es una parte del cuerpo que tocas, si es una parte del cuerpo que no tocas, si tomas sol, si no tomas sol. O sea, hay un montón de factores, pero definitivamente puede estar bloqueado, pero eso no quiere decir que no puedas retomar. Para retomar el erotismo, en bragas, mujeres, si ustedes creen que ya no tienen tantas ganas de sentirse sensuales, olvídense de tener sexo, de sentirte sensual, porque la única manera en la que uno se atreve a disfrutar de la sexualidad es sabiéndome, encontrándome, sintiéndome, absolutamente deseable, deseosa y sensual. Te pregunta Diane Rivas. Hola, Diane. ¿Por qué hay mujeres que no llegan al orgasmo? ¿Por qué hay mujeres que no llegan al orgasmo? Hay mujeres que no llegan al orgasmo a los 18, a los 25, a los 32, 47, 56, 67, 98. ¿Por qué las mujeres no llegan al orgasmo comúnmente? Porque no sabemos respirar. Porque el orgasmo que nosotros queremos imitar o llegar a es el orgasmo que vemos en las películas pornográficas o semi-eróticas, en donde a la señorita no se le despega la pestaña, no tocan el timbre, no sale ningún tipo de líquido, o bueno, a veces sale mucho líquido. Pero son poses y esperas hacer el ruido que hacen las señoritas en una película pornográfica. Primeramente, el ruido que hacen y los gemidos son de dolor porque no están lubricadas. Si tú ves un close-up, no están lubricadas. Las mujeres no somos anorgásmicas, somos mujeres que estamos bloqueando. ¿Por qué bloqueamos mucho nuestro orgasmo? El orgasmo lo bloquea a la mujer porque no quiere perder control. Porque además de que te dicen que una mujer que pierde control es una cualquiera. Hay dos tipos de mujeres. Mujeres para divertirse y mujeres para casarse. Pues con las que te casas te tienes que divertir. Y si no eres una mujer divertida, por supuesto que van a encontrar a alguien que se divierta. Ahora, mujer divertida no quiere decir que seas una máquina sexual para tu pareja. Una mujer divertida es quien se atreve a gozar, a idear, a compartir y a inventar cosas. Y te voy a decir una cosa. Yo, mis padres, mi padre murió hace un par de años, pero yo sí recuerdo a mis padres con una cercanía erótica hasta el día que murió mi padre. A decir verdad, yo creo que muy pocas veces mi madre pasó sin que mi padre la tocara. Y me acuerdo de una paciente ahorita, es una venezolana, hay unas playas preciosas que se llaman Chichiriviche, Venezuela, les mando... En Chichiriviche hay unos callos. Entonces estaba esta niña, creo que iban sus hermanas, su hermano, estaban ahí los primos, y se van de antro, salen, y cuando regresan, una de ellas se quedaba con los papás, que era mi paciente. Y dice que cuando entra, ve a su mamá encima de su papá. El señor ahorita debe tener como 82 años, esto fue hace como 5 años, ponte que tendría 76, 77 años, y la señora por ahí. Y la señora es la que estaba encima, me dice, Ana, ¿no sabes cómo me sorprendió? Le dije, por favor, no me digas que le hiciste algo. Y me dice, no, de puntitas cerré la puerta, no pude dormir, fíjate nada más, no pude dormir de imaginármelos, pero sobre todo del gran descubrimiento que hice, que mis padres tenían una vida sexual activa. Entonces también es importante saber que pueden tenerla, no porque te los imagines, sino porque también tú te vas a dar más permiso. Si tú tienes unos padres que fueron eróticamente más demostrativos, es mucho más fácil que tú te atrevas. Hay padres que no se tocan, entonces nosotros repetimos las cosas. Entonces no hay mujeres que no puedan tener orgasmos, hay mujeres que no saben cómo sentir un orgasmo. De verdad, no saben, estamos implementando lo de los salones, porque ya sé que nos surgen los talleres, pero ha habido cambios realmente importantes en mi vida, y estamos tratando de acomodar las cosas, porque en la vida no es lo que te pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Dime. Te comenta, Gidai, que fue una cirugía de piso pélvico y una corrección de hernia umbilical. ¡Wow! Ok, piso pélvico, perfectísimo. Yo trabajaría con mi perineo, ¿se acuerdan del perineo que lo hemos estado repitiendo mucho? Bueno, esa parte del perineo, que es lo que está entre la vulva y el ano, o entre los testículos y el ano, lo que los chavos le llaman el niés, es una de las partes más mágicas para tener un orgasmo. A decir verdad, cuanto más elástico, más capacidad de sentir placer. Por ejemplo, un hombre, y esto es para hombres de tercera edad, que se masajea todos los días, va a tener erecciones impresionantes. Porque además de que hay un libro que hicieron varios de mis alumnos, porque son un montón de libros los que se leen, entonces tuvieron la bondad de cada quien juntar el ejercicio que más les funcionó, hicieron el favor de hacer un libro en el cual se llama Conoce tu pene, ¿no? Y está el ejercicio de la sotaína y cómo se bajan los testículos. Tengo un amado amigo mío, que por cierto, Chuy, su mamá, le mando todo mi corazón la semana que entra cumpleaños y le mando todo mi corazón. Antonio Ortega es uno de los pocos médicos en México que te enseña a acomodarte los testículos después de tener sexo. Los hombres necesitarían acomodarse y bajarse los testículos. Claro, quieren llegar a los 80 años con unas erecciones impresionantes, pero nunca le dieron mantenimiento. Toño, este jueves quedó de enseñarme las últimas partes para entonces yo poder enseñárselos a ustedes y por supuesto está abiertísimo a venir a un taller para hombres, porque el erotismo de los hombres es maravilloso. Además de que me encanta, él baila muchísimo con su esposa, ellos ya son abuelos y la manera en que ellos ven el erotismo me parece absolutamente maravilloso. El otro día se van a ir a bailar, no me acuerdo a dónde, pero ya le había comprado los zapatos blancos y ya se habían comprado el vestido. Entonces, esta preparación que tú haces para ver a la gente que amas o con la que compartes tu vida, tu tiempo, con el compañero, con el que estés, tiene que ver muchísimo la cercanía. Pero regresemos al piso pélvico, por favor. Estábamos hablando del periné. Necesito saber si fue a lo largo o si fue a lo ancho, pero definitivamente lo primero que necesitas hacer es ver tu cicatriz y ver cómo la sientes. Obsérvala. Las cicatrices pueden ser muy sensuales. A ver, Concha, creo que Concha quiere bajar. Es que es un gatito. Ah, ok. ¿Te puedes dar una pregunta? Espérate, estaba yo diciendo, ¿qué estaba diciendo? Perdón, con Concha se me fue. Estamos al aire y estamos en vivo. Hashtag soy parte de tu tribu. Se me fue un poco. La pregunta. Ok. A las dos ocasiones, pregunta Magnolia. Piso pélvico, recuérdame, sí. Ajá. A las dos ocasiones en que estaba sintiendo mucho placer con mi pareja, fue tan fuerte que lloré. ¿A qué se debe el llanto? ¿Es un bloqueo? Ah. ¿Cómo se llama? Es Magnolia Romero. Magnolia, yo te quiero en el programa. Ese llanto, si te das cuenta, no fue de niña chiquita. Lloraste porque se llama éxtasis. Por favor, no te vayas. Platícame. ¿Te acuerdas si te reíste después? Estoy segura que lo abrazaste. Ese es un orgasmo. Claro que hay diferentes tipos de orgasmos, pero ese es un orgasmo. Y ese es el éxtasis. Cuando puedes llorar, es porque realmente has dejado que todo esto fluya de tal manera. ¡Oh! ¡Qué sueltas! ¡Uf! Eso se llama éxtasis. No tienes ningún bloqueo, cariño. Ahora, puedes sentir que estás bloqueada por la reacción de tu pareja. ¿Qué te pasó? ¿Te lastimé? Y no. Es platicarlo. Y si te dicen que si te lastimaron, cuidado con la colcha de cola. Gracias. Si te lastimaron, no es que me hayas lastimado, es que estoy gozando. Y un hombre, si algo le fascina, es ver a una mujer cuando se atreve a entregarse, no a él, al placer y al orgasmo. Uno no se entrega a la otra persona, uno se entrega al placer. Hashtag, soy parte de tu tribu. Hashtag, te entregas al placer, no al otro. Es más, voy a tener que patentar ese hashtag, te entregas al otro. Vámonos con el piso pélvico o cualquier tipo de cicatriz que tengas que creas que te está bloqueando. Primeramente, tienes que, conocer a tu cicatriz, ver cómo la sientes. Si haciendo zigzag, si para arriba, para abajo, en dónde la tienes, ve, te muéstrate, ve cómo lo ve el otro, porque a veces te imaginas que se ve horrible y puede ser muy sensual. Yo te voy a decir una cosa, una lengua en el piso pélvico que sabe recorrer y sabe hacer vibrar, bueno, yo creo que una cicatriz puede ser un manjar para esa lengua, entonces, ¿de qué se trata? En piso pélvico, lo que haríamos es jugar muchísimo con el perineo. Yo te pido que te pongas la primera saliva del día en la cicatriz y todos los días que te bañes te pongas miel. Vas a hacerte lo que siempre les he dicho, los tres dedos para empezar a crear endorfinas, un poquito de serotonina y de esa manera se va a relajar. Y yo creo que en una semana no sé si hace cuánto tiempo que tienes esa operación, pero definitivamente yo creo que en una semana cuando mucho empiezas a sentir la diferencia y tu postura cambia porque lo que también la gente no sabe es que después de parir, después de caerte y después de sexuar tu cuerpo necesitas alinearlo. Entonces, con un buen orgasmo y un éxtasis puedes sentir una vitalidad diferente y si tú crees que esa cicatriz te está impidiendo tener placer, si ya no está abierta, si no es tan mucosa, es que cuando digo yo algo todo el mundo cree que se lo puede echar así. Hay una cosa que se llama maleleuca o tea tree. El tea tree se dice que es un antiséptico, pero resulta que también es un desbloqueador. Así de que si tú crees que trae un bloqueo tu cicatriz, échate un poquito de tea tree. ¿Dónde nos bloquea la cesárea? Para la cesárea sí podemos tener un poquito de problema en el momento del orgasmo porque yo te recuerdo que tu matriz vibra. La gente que no tiene matriz tiene memoria sensorial de su matriz y del órgano. Entonces, cuando hay una cesárea y no hubo el tiempo suficiente de cuidar y demás, a veces les duele, pero solamente es cuestión de relajar para poder empezar a sentir. Además de que si yo empiezo a jugar en una cicatriz de mi pareja, me estoy acercando, no lo estoy viendo a los ojos, pero estoy jugando con una cicatriz de él, estoy entrando en otra dimensión de caricias con mi pareja. Así es de que las cicatrices no son tan malas. Y para que no tengamos una pérdida de sensibilidad antes de las operaciones es bueno aprender a relajar la piel. Hay maneras de hacerlo. Si a alguien le interesa, escríbame y se los mando con muchísimo gusto. ¿Qué ibas a decir? Comenta Magnolia que primero reí, reí y luego terminó en llante. ¡Wow! Mira Magnolia, lo estoy sintiendo porque me queda muy claro de qué se trata. Esto que estás comentando hace años, creo que ya lo comenté en alguno de los programas, estaba yo hablando del tipo de orgasmo que se puede tener en los senos y estoy con hombres y hombres y mujeres y uno de ellos me dice Ana, yo no te creo nada. Le dije, me encanta. ¿Qué edad tienes? 28. Entonces le dije, vente para acá y empecé a activarle el vestido, yo vestida de frente, empiezo a activarle de tal manera que él empieza a reírse y empieza con qué barbaridad, qué barbaridad. Jamás con una erección, jamás con una erección. La erección no tiene que ver con el éxtasis, tiene que ver con el gusto de sentir una penetración, pero no es un impedimento y a la hora de sentir el placer en la corporalidad, lo que logras hacer es dejar de pensar que solamente es la genitalidad la que puedes sentir el placer. No quiero dejar de leer una fotografía el día de hoy, veo apagado a mi público, pásame comentarios de Facebook, por favor. Hashtag soy parte de tu clivo. También mucha gente me dice, Ana, ¿por qué me cuesta más trabajo después de eyacular volver a tener una erección? Por eso es importante saber cuándo quieres eyacular y no solamente usar el pene como un aditamento sexual, porque entonces depende solamente del humor del pene y todos los días tienes una manera diferente de funcionar. Los hombres se necesitan bajar los testículos todas las noches, sobre todo después de tener sexo, porque el cuerpo empieza a acidificarse un poco. Entonces sí es importante conocer tu genitalidad. Es importante, no me voy a cansar de decir, quieres llegar a una plenitud, no importa cuántos años tengas, no dejes de manejar el erotismo más que la sexualidad y el éxtasis. Estaba yo hablando de que este niño cuando lo empieza a estimular sin erección y de repente, Ana, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y se empieza a reír y acaba llorando. Me dice, es imposible que esto me haya ocurrido. Por supuesto que todos los niños que estaban ahí se acercaron, le dijeron, ¿qué se siente? Y el hombre decía, es increíble. Entonces, Magnolia, eso que sentiste se llama un orgasmo profundo y me parece que mereces 20 de estos. Ahora, sugerencia, como ya viviste esto y te estoy diciendo que se siente riquísimo orgasmar de esa manera, no busques ese orgasmo. Por favor, todo el mundo ponga atención, los orgasmos son muy variados en nuestro cuerpo y es desafortunado que cuando ya encontré una manera, quiero que esa sea la única manera de sentir porque entonces me estoy perdiendo de la posibilidad de sentir en otras partes del cuerpo, pero me estoy empezando a estresar porque no lo siento igual. Seguramente, ella tuvo el orgasmo, Magnolia tuvo ese orgasmo porque no estaba queriendo tener un orgasmo, solamente estaba gozando de tal manera, y yo no sé si fue con penetración o no, pero estaba gozando de tal manera que siguió y la risa, nadie se ríe, jiji, jiji, expandió el corazón. Entonces, a la hora que se está riendo permite que entre más oxigenación y absolutamente es la explosión del orgasmo y te puedo asegurar que fue algo largo y luego las lágrimas, ¿no? Y qué hago es, porque me dicen, ¿qué hago cuando llora? Conténla, conténla, pegados, o las dos frentes, los dos cuerpos pegados, esa cercanía post-orgasmo, esa cercanía cuando el hombre para una eyaculación, para seguir gozando, requiere de un abrazo y una cercanía corporal que vuelve a ser que el éxtasis, más que pendulear, empiece en un increscendo y llegue a una meseta hasta llegar al éxtasis y luego, ¿qué pasa? Pregunta Linda González, ¿cómo puedo estimular a mi pareja sin necesidad de que haya penetración? Ok, lo primero es que lo tienen que hablar, porque ese es un problema, me encanta, me encanta mi público, wow, muchas mujeres me dicen, Ayana, es que nada más de pensar que lo voy a estimular, pero va a querer sexo, ya no quiero, entonces, ojo, háblenlo y no es decirle, y si te toco, no me digas que quieres sexo, no, 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 porque tal vez la que quiere, al final eres tú, entonces no lo prives, más bien, hay maneras de descubrir el cuerpo, ok, si te estoy acariciando, si te estoy acariciando el hombro y te estoy dando besos y me doy cuenta cómo se mueve tu espalda, empiezo a seguir tu espalda, una manera muy práctica para poder estimular a tu pareja sin que quiera tener sexo es que tú estés atrás, es decir, acariciando a tu pareja, si no puedes en un sofá, en la orilla de tu cama, este es un ejercicio muy, 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 muy común para parejas, para encontrar otras maneras, yo separo las piernas, él está aquí, pero me está dando la espalda, mis senos están pegados a su espalda, si, él está sentado, yo puedo estar sentada también o estamos parados, pero esta vez va a ser sentado y lo que vas a hacer es pegar tus senos a la espalda porque los hombres sienten rico y las mujeres también sienten rico cuando pegas los senos no para pegárselos como lo harías de frente sino para permitir la cercanía, si, está suficientemente cerca a sus nalgas pero no están en la parte de la vulva y tú tienes un acceso completo al cuerpo y no te está viendo la cara entonces es en el momento en que él puede ponerse a gozar ahí sí se vale que él nada más goce no cuando estén los dos dando y tomando sino déjalo y dile déjame recorrer y descubrir sensaciones en tu cuerpo si tiene una erección tú lo dejas no le digas que barbaridad contigo quedamos que no, 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 tú lo dejas nada más quitar la mano del miembro si no quieres y sigues trabajando en el resto del cuerpo a los hombres se les dio la indicación desmiéntame por favor señores pero a los hombres se les dio la instrucción que en el momento en que tienen una erección tienen que penetrar cuando tú le enseñas que no y que si ya tuvo una erección se baja y puede tener otra entonces ya no había la urgencia de la penetración y puede haber mayor cercanía y mayor voluntad o mayor apertura para él para que lo toques de otra manera la respiración es muy importante cuando tú estás erotizando a una persona si tú estás viendo que está teniendo una erección o que está ya listo para voltearse a pescarte fíjate bien cómo se hace no sé si se escuche bien florecitas me avisas hay una respiración no me importa decírselas hoy en la clase lo vemos de todas maneras ya con mayor especificación ok cuando está la pareja si yo lo estoy viendo muy erotizado o estoy viendo que de verdad su cuerpo está muy reactivo yo me pongo atrás de su oreja pongo atrás de su oreja lo tomo del hombro y lo que produce el efecto que produce es que el hombre se le quita la ansiedad del punto de no retorno los hombres entienden lo que le estoy diciendo y las mujeres necesitaríamos también entenderlo porque hay mujeres que también sentimos el punto de no retorno que es en el momento en que ya no pueden detenerse para dejar que su cuerpo reaccione como tiene que reaccionar ese es el punto de no retorno y te repito lo puedes activar puedes conocer el punto de no retorno porque además de que cuando un hombre llega al punto de no retorno y estás penetrada se siente pero para eso no tienes que estar nada más en perro en parque sino sintiendo viendo y estando junto a tu pareja y vibrando tengo preguntas no sé si tengo las respuestas pásamelos ay que rico ahorita nos vamos con la lectura de rostro por favor pero para mí es importante todas las preguntas y repito si no tengo la respuesta pues la buscamos todos hashtag soy parte de tu tribu magnolia romero fue con la estimulación del clítoris la que lloró ay claro ven estimulación de clítoris señoras y señores puede dejar unos orgasmos que ninguna penetración a decir verdad muchas veces los orgasmos vaginales se tienen por estimulación clitoria por la posición la posición de misionero que es donde está la mujer en posición de impacto con las piernas estiradas y el hombre encima de ella es una posición donde el clítoris no es tan estimulado y es la única posición en la que la mujer no tiene placer así de que vieja si estás teniendo sexo con las piernas hacia abajo y estás abajo y no estás participando o por lo menos doblando tus rodillas eso quiere decir que tu piso pélvico no está llegando a contactar ni a estimularse Lida González ¿cómo puedes iluminar en parejas sin necesidad que haya penetración? dime si te respondí por favor Magnolia nos está presumiendo que fue con estimulación de clítoris y yo les repito señores una vez que hay una buena estimulación de clítoris no hay manera que las mujeres no queramos seguir divirtiéndonos Ani Martínez hola Ana tengo una duda no sé si sea un problema médico o bloqueo mental mientras las relaciones hace falta lubricar natural antes no pasaba pero de unos meses para casi y me preocupa ya que mi peroja cuestiona si ya no causo humedad en mi ay mi vida ok Ani no sé qué edad tengas pero esto me habla de que te hace falta estrógeno o tal vez no estás teniendo el suficiente tiempo para lubricar si estás en climaterio puedes empezar a hacer tus contracciones cuando tú no estás lubricada es porque tu boca está seca entonces la lengua el placer empieza en la boca y termina en la genitalidad entonces besando más estimulación más contracciones el huevo podría ser pero para usar el huevo necesitamos hacer una serie de prácticas también podrías acariciar y besar muchísimo más dile a tu pareja que no tiene que ver con él que solamente necesitas encontrar nuevas maneras para lubricar ¿sí? el movimiento y la actividad en nuestro vientre puede estimular muchísimo nuestra parte uterina y eso va a hacer ay es que se siente riquísimo que también nos mojemos no sé qué edad tengas sería bueno si no quieres decirlo al aire por favor pero escríbeme para decirte cómo lo vas a hacer si hay ejercicios y por supuesto que se te puede quitar además de que hay lubricantes yo sugiero que sean lubricantes con base de agua pero que sean aceitosos y se puede uno divertir muchísimo a decir verdad dile que puedes usar el lubricante para no lastimarlo porque muchas veces la no lubricación de una mujer hace que al hombre le lastime o acabemos lastimadas entonces mientras recuperas tus niveles de estrógeno tal vez tuviste un parto no sé cuál es la situación en la que estás pero puedes usar un lubricante no usan los depravados no es de depravados lo de lubricantes de gente inteligente que tiene ganas de gozar y encontrar maneras nuevas no es lo que te pasa sino lo que haces con lo que te pasa Linda González es que la que quiere penetración soy yo pero él quiere que lo sepa estimular ah perfecto ahorita te digo como Magali Castillo recuerda mi estimulación Magali Castillo yo soy parte de tu tribu lo de las fresas se aplica de manera que sea así las fresas lo que vas a hacer es ya desde olerlas las lavas muy bien vas comúnmente puedes hacerlo solo pero si estás con pareja le pones la fresa donde está el rabito es lo que entra en la boca de tu pareja cortas la estás degustando y con el pedazo que queda si juegas con tu pezón o juegas con tus labios vaginales es muy interesante hashtag soy parte de tu tribu dime quien se ha atrevido a hacerlo si hay fresas en el refrigerador platíquenme que se siente me están diciendo que la foto para la próxima porque como que llevamos ya una hora ya empezó esta señora a corrernos señores que hacemos hashtag soy parte de tu tribu productora relájate por favor dime si puedo robarte cinco minutos más de este programa porque me parece que tenemos un montón de información hashtag soy parte de tu tribu estamos en mundana magaly castillo soy parte de tu tribu lo de las fresas se aplica de manera ya te dije coma uva buen rai jajaja la semana pasada mi marido se terminó de bañarse se acostó en la cama y me preguntó Wendy que es el periné y que se lo enseño lo estimule sin pensar en sexo y que se revuelca jajajaja claro puedes estimularlo ojo si tu marido quiere tú eres la que quieres penetración empieza a estimularlo en el periné no uses las manos nada más puedes usar la barba puedes usar la lengua puedes usar la rodilla puedes usar la muñeca puedes usar el hombro puedes usar los lubricantes algunos tienen un poquito de mentol entonces siente una frescura le puedes poner miel estimularle entre las piernas un punto de placer muy grande para los hombres puede ser a un zoom si se acuerdan de la parte interior de la rodilla y lo van a sentir hasta el miembro pero la manera de empezar a activar a tu pareja para quien estaba diciendo no te pongas de frente primero actívalo para que él se empiece a imaginar para que no pueda tocar dile que él no puede hacer absolutamente nada y cuando estés lista entonces tú sigues haciéndolo todo te volteas te desnudas lo tiras a la cama y te penetras y tú eres dueña de su pene luego me platicas cómo te va la semana que entra hashtag soy parte de tu tribu creo que lo acabo de sentir en todos lados dime si fui la única qué barbaridad pero lo acabo de verdad lo acabo de sentir Linda González ok ya está ya está ya está ya está ya está no sé para abajo no camina hashtag soy parte de tu tribu no hay entonces dime qué es lo que sientes ahora ¿quieres penetración siempre? o algunas veces le puedes dar el privilegio de la penetración otras veces no porque te repito un hombre cuando penetra cree que tiene que eyacular y no es siempre ahora si tú quieres penetración y el no no esperes a que esté tan erecto el pene lo que puedes hacer es empezar a jugar más que con penetración solamente entrando la primera parte de tu vagina con el pene no tan erecto y puedes tener unos orgasmos realmente padres te digo que ya lo volví a sentir qué barbaridad soy parte de tu tribu Mejía mi querida Ana Cerón qué radiante se ve el día de hoy transmite sensualidad a la flor de piel ay mi hermosa saludos de la Ciudad de México Tin muchísimas gracias Miriam Márquez voy llegando pues ojalá llegues al orgasmo cariño repasa todo y tú sientes Berilu te admiro muchas gracias y yo a ustedes por estar aquí Lupita de Santana muy buena recomendación yo sufro de sequedad por mi edad 52 estoy tomando suplementos sí me ayuda pero recomiéndame algo sí porque tengo 32 años de casada cariño en este instante por favor apúntalo de 32 años de casada 51 ahorita te paso algunos me encanta no saben lo que yo siento cuando se empiezan a atrever a platicar tenemos la misma edad tú y yo así es de que cariño apunta y toma cuaderno por favor que no sea el cuaderno donde está la lista del súper que sea un cuaderno donde empieces tú a poner tus notas eróticas sexuales porque desde el momento en que empiezas a hacer eso empiezas ya a hacerte responsable de tu placer Annie Martínez si ha pasado que lo lastimo en ocasiones tengo 26 tuve dos partos gracias por leerme ok ahorita te digo vamos a empezar a aflojar tu vulva y no solamente tu vulva sino tu piso pélvico el tener hijos también no sé qué edad tengan tus bebés pero sí nos ponen en una posición de querer cuidar más a los hijos y yo te recuerdo que la sensualidad y el erotismo no lo puedes perder ni amamantando y no quiere decir que vayas a tener sexo pero sí puedes tener disfrute y puedes tener placer porque antes de menstruar se tienen muchas ganas de tener sexo me encanta ok muchas mujeres cuando están ok cuando nosotras estamos menstruando solemos ser más libres ok nuestro deseo es completo es la parte más salvaje de nosotras yo te recuerdo que las hembras se cruzan solamente cuando están sangrando la semana anterior es hambre sobre todo dos días antes es un sexo delicioso entonces si ya lo estás sintiendo obsérvate y te vas a dar cuenta que eres mucho más activa tú cuando estamos ovulando queremos que todos nos volten a ver pero cuando estamos menstruando somos mucho más partícipes ahora hay mucha gente que no le gusta tener sexo menstruando esas son otras creencias esas son cosas que uno decide tener o no cuándo cómo y por qué pero eso tenemos un programa lo que te puedo decir es que si llevas bien tu calendario entre el día 18 y el día perdón entre el día 24 y 28 puedes tener un gran deseo sexual pero también como sabes que te va a bajar no estás con que voy a ovular o que puedo gestar entonces fíjate cómo también nos prestamos a este tipo de situaciones y cómo cambia la testosterona sube porque baja el estrógeno tenemos una actividad más grande tenemos un deseo tenemos un input pasamos un input tenemos un input más grande en nuestra sexualidad yo te recuerdo que aunque ya no menstrues tenemos un ciclo menstrual entonces si a ti te bajaba cada primero de mes o en luna llena date cuenta cómo reacciona tu cuerpo y realmente es bien interesante cómo empiezas a comprender tu sensualidad y es realmente delicioso sentirlo de esa manera ok yo tengo que aprender esto yo tengo que aprender esto ok me están diciendo que foto no otra vez bueno no importa y me están diciendo que ya nos tenemos que ir pero antes de irnos yo te recuerdo que la sexualidad va a depender de cómo la quieras vivir quieres sexo o quieres placer tienes miedo a hacerte viejito o tienes miedo a no poder vivir una vida plena y en dignidad checa tus miedos y no te quedes en lo que quieres evitar si quieres tener plenitud y goce el resto de tu vida sin importar la edad que tienes necesitas empezar el día de hoy y ver qué son las cosas que te están limitando hacerlo si no te atreves a pedir placer porque tienes más de 50 o 60 años pregúntate si es algo que te dijo tu tía Chole la que nunca sintió placer o es algo que tú decides porque crees que tienes que ser recatada no hay edad para el recato pero tampoco hay edad para vivir la plenitud después de los 50 años hay una gran posibilidad de tener erotismo mucha gente dice bueno es que los 50 todavía 50, 60, 70 y 80 no hay edad para sentir las sensaciones no envejecen lo que envejece es tu mentalidad y tu manera de ver tu cuerpo los y todos los efectos que te vas viendo no puedes tener un cuerpo igual que tenías cual que tenías cuando tenías 15 años y afortunadamente no lo tienes así porque ahora eres libre para sentirlo hombres y mujeres no importa la edad tenemos la obligación no solamente el derecho sino la obligación de vivir nuestro erotismo con dignidad con plenitud y con iniciativa la gente envejece cuando se deja de descubrir y una manera increíble para descubrirnos no importa en qué edad es a través del erotismo dejar afuera lo que te dijeron cuando estás en la intimidad en la intimidad son tu cuerpo y el de tu amante porque no lo empiezas a descubrir entonces yo soy Ana Cerón te veo la próxima semana hablando desmitificando y ya me están poniendo porque esta esta soy yo esta niña siempre dispuesta para sentir y perderme en el placer te veo la próxima vez yo me voy a sentir hasta la próxima estamos en donde? en Montana próximo martes 12 de 10